El Valle es en voz, el Valle está en voz y en mí El Valle es en voz, en cada historia que contamos El Valle es en voz, yo mi Valle Es el sabor que enduce a nuestras vidas Y en el verde que cura su tierra En lo profundo de tu raíz El Valle es en voz, abrí los ojos y grita con alegría El Valle es en voz, el Valle está en voz y en mí El Valle es en voz, el Valle es en voz Muy agradecido y muy complacido con la visita de la señora gobernadora a nuestro municipio En el día de hoy Y también mucho agradecimiento al señor alcalde Oscar Marino Vadello Por tener la idea de traer a nuestra gobernadora a este conversatorio Que es muy importante para el desarrollo de nuestro municipio Ya estamos viendo que ya ella se está comprometiendo con varios aspectos y proyectos Que mientras que se van viables ella nos va a patrocinar Y muy complacido, la población novandeña está muy complacida con la visita de nuestra gobernadora Y todo lo que ha traído para nuestro municipio ¿Algún gobernador había hecho? Hasta el momento que yo, no, yo llevo 43 años de estar aquí novando Y yo no, nunca había visto un conversatorio como el que estaba presentando en el día de hoy Felicitarla nuevamente a la señora gobernadora y a nuestro alcalde Oscar Marino Vadello Por esa actitud tan positiva hacia nuestro municipio Yo me invadí 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 Gracias.